Xiaomi Pad 5 contra iPad 2021 Las dos mejores tablets calidad-precio del 2021 Pero para mí solo puede quedar una Si quieres saber quién es el rey del 2021 Ya sabes, quédate porque empezamos Quiero comenzar por el apartado del precio Porque diría que jamás dos productos de Xiaomi y Apple Han tenido un precio tan parecido La Xiaomi Pad 5 sin ofertas parte de los 349 euros Mientras que el iPad de nueva generación, el de 2021 Parte de los 379 euros Una diferencia que tampoco es tan grande Cosa que yo entre Apple y Xiaomi nunca había visto tan parecido Aunque sí, como sabéis, Xiaomi no iba a quedarse tranquila Y de hecho la Pad 5 se puede encontrar Al menos en diferentes puntos de internet, Aliexpress, etc A un precio mucho más bajo Hay gente que lo ha comprado por 254 euros La Pad 5 A ese precio no te lo pienses Cómpratela porque deja por los suelos al iPad El tema es que no todo el mundo puede encontrar esa oferta De hecho acabó muy rápido Pocas Pad 5 estaban a ese precio Y la realidad es que a día de hoy Veremos el tiempo como les pasa Porque después cuando pasen un par de meses van a bajar las dos Pero puede que la Xiaomi aún más Pero a día de hoy el precio es prácticamente idéntico Y por casi el mismo precio que encontramos Comenzaré por el punto que a mí más me importa Y donde más diferencias hay Que es el apartado de la pantalla Mucha gente, y yo lo hago, utilizamos las tablets Para consumir multimedia de forma muy, muy cómoda Tumbados en la cama Andando por casa, llevándolo encima Donde queramos Y aquí, donde entra Es el apartado de la pantalla y del sonido El multimedia Y aquí, no me voy a adelantar Pero tenemos un claro ganador En este caso, al menos sobre el papel Tenemos paneles muy parecidos 11 pulgadas en la Xiaomi Pad 5 Y 10,2 en el iPad del 2021 La tecnología en los dos es IPS ¿Verdad? Bien, pues hasta aquí todas las similitudes Porque a partir de ahora La Pad 5 se merienda al iPad Básicamente porque tenemos resolución 2.5K Frente al ligero Full HD Plus Un poco por encima del iPad Y además de 120 Hz Frente a los 60 del iPad Además que el panel de la Xiaomi Pad 5 Está completamente laminado Sí, como los iPad Air y los iPad Pro Es decir que entre el cristal y la pantalla No hay hueco En cambio en el iPad Entre el cristal y la pantalla Hay un hueco negro Que hace que después Sea mucho más sencillo Encontrarse las sombras De las pantallas IPS Que no nos gustan tanto Y aquí quiero decir algo Que quizás nunca esperé que diría Sobre el papel La pantalla de la Xiaomi Pad 5 Se come Humilla a la de la iPad Pero después Es cierto que en el día a día No son tan diferentes Las dos son muy muy buenas Que no te engañe el ser IPS Son paneles de alta calidad A mí me han encantado De hecho aunque yo soy muy fan Y quiero siempre 120 Hz Reconozco que iOS se mueve muy bien en el iPad Y que podría soportar No tener 120 Hz Vale Pero si esto ya es un poquito No tan diferente Donde ya la Xiaomi Pad 5 Es para mí la mejor Y el iPad no tiene sentido Es en el formato de la pantalla Míralos No ves nada Mientras que en el Xiaomi Pad 5 Es mucho más panorámico Mucho más cercano Al de tu teléfono Y de los vídeos y películas El iPad Tiene un formato 4 tercios No hablo de los marcos No La pantalla Es casi cuadrada Si Como las televisiones Antiguas Por lo que Diferentes vídeos Encontrarás Y sobre todo en películas Que los marcos Superiores e inferiores No los marcos Sino la parte negra Que nos ilumina En el iPad Es mucho más grande Que la Xiaomi Pad 5 Y hay aplicaciones Esto de lo que tanto Presume iOS De estar optimizado Todo bien Hay aplicaciones Como Instagram Como Paypal Que no pueden verse A pantalla completa Porque no admiten Ese formato Mientras que Todas las aplicaciones En la Xiaomi Pad 5 Funcionan a la perfección En este formato Te aviso Son pocas Casi todas Casi el 99,9% En el iPad Van bien Pero Sumas Resolución Formato 120 Hz Tamaño Todo Y la Xiaomi Pad 5 En pantalla Se come Al iPad Y no solo En pantalla Porque la Xiaomi Pad 5 Ofrece 4 altavoces Uno aquí Otro aquí Otro aquí Y otro aquí Mientras que tenemos Únicamente dos Uno aquí Y otro aquí En el iPad Y te lo digo 4 es más que 2 Y esta vez Se nota La Xiaomi Pad 5 Tiene uno de los audios Más espectaculares Que he probado en tablets En toda mi vida Y el iPad Es bueno Pero es normal Aquí En multimedia La Xiaomi Pad 5 Se lo come Y si estabas mirando Un punto donde la Pad 5 Es mejor al iPad Ahora toca lo contrario En que punto El iPad es mejor Que la Xiaomi Pad 5 Pues te digo En el apartado Del rendimiento Y eso que es Bastante curioso Te aviso Contamos con el chip A13 Bionic En el iPad Ya de un procesador Que tenemos varios años Por ejemplo En el iPhone 11 Ha llovido Mientras que aquí tenemos El Qualcomm Snapdragon 860 Que aunque si Está basado en el 865 Más o menos De hace un año y medio Es un hecho Que salió En 2021 Y aún así Esta es la puntuación Que ofrece En AnTuTu Ya te puedo decir Prácticamente 100.000 puntos De diferencia El iPad En potencia bruta Que lo diría Es más potente Que el Xiaomi Y te puedo decir Que no solo es potencia bruta iOS está Tremendamente Bien optimizado De hecho En el día a día Aunque todas son muy fluidas Y tenemos 120 Hz En la Pad 5 Me atrevo a decir Que iOS Se mueve con más Ligereza Entre las aplicaciones Entre la navegación Entre el sistema Hagas lo que hagas Por lo que Si En tareas Del día a día Vas a notar Más rápido Más fluido Al iPad Y después En videojuegos Ocurre Más o menos Lo mismo Tenemos un rendimiento Superior Unas malletas de cuadros Que aquí es lo que te digo Los 120 Hz De la Xiaomi No se notan Porque ningún videojuego Ninguno Funciona A más de 60 Hz Ninguno Por lo que si Tengamos 120 Hz Aquí están empatados El iPad Y la Xiaomi Pad 5 Lo mueven A 60 Hz 60 FPS Idénticos Los dos Por lo que Si En el apartado Del rendimiento Debo decirlo ya El iPad Es superior A la Xiaomi Pad 5 Y aunque no tenga Los 120 Hz Ningún videojuego El iPad 5 Funciona a 120 De hecho Ninguno funciona A más de 60 Ni siquiera a 90 Por lo que No Aquí el iPad Es ganador Más potente Y aparte de ser Más potente Hoy porque te digo Aunque el iPad Es superior La Xiaomi Lo mueve todo Cualquier videojuego Va a la perfección Es una bestia Puede que de aquí Al paso del tiempo Más aún Cuando las tablets De Apple Actualizan Tantos Tantos Años Es un punto extra Y le da Más años De vida útil Y más futuro Probablemente Si te compras Un iPad Te dure más años Que la Xiaomi Pad 5 No te esperen muchos Quizás un año más Pero es un hecho Que dura más Y después Pues tenemos Muchas aplicaciones Pensadas por Apple Para sacarle el partido Tenemos una multitarea Muy buena Muy sencilla Muy correcta Por lo que En apartado El rendimiento Y el uso Me quedo Con el iPad Que creo Que lo hace mejor Aunque también te digo Apple lleva años En el mercado De las tablets Y Xiaomi Después del paror Tras la Pad 5 Y ese parón Que tuvo Pues ahora Acaba de volver a empezar Por lo que es normal Que con el tiempo Pueda actualizar Madurar Y ser igual de bueno Pero a día de hoy Me quedo con el rendimiento De iOS En el iPad Aparte de todos los extras Que tenemos Si cuentas con el ecosistema Apple Aunque no puedo olvidar Ni mucho menos El modo PC De la Pad 5 Que me encantó Que es bestial Que es muy cómodo Y que deja completamente En el pasado Al iPad Que debería Si o si Tener un modo así Pero ya sabes Que Apple No quiere así Comerse sus propios Macs Por lo que Me quedo con Si tienes en el mundo Apple Un iPad Vas a tener Un software Que vas a explotar Al máximo Si no El modo PC Y rendimiento De la Pad 5 También te va a encantar Así que Volvemos al empate Punto para la Pad 5 Punto para el iPad Pasemos al tercero Apartado Para mi Muy importante El de la batería Y es que Debes saber Que de hecho Del iPad No tenemos La capacidad real No sabemos Cuantos miliamperios tiene O al menos Apple No lo ha dicho Porque si Lo sabemos Conocemos Y pone En la propia página web De Apple Que esta es La misma batería Que el iPad Del 2018 Que rondaba Los 8.850 miliamperios Mientras que La Pad 5 Esta en torno a los 8.720 miliamperios Parecidisimos Sobre papel El rendimiento Debería ser Parecido Si no igual Y te digo No No lo es Al igual que los iPhones Hacen magia Con sus 3000 miliamperios Y Android Necesita 5000 Aquí ocurre Igual Con 100 miliamperios Más El iPad Te da Fácilmente Una o dos Horas Más de pantalla Más de pantalla Con exactamente El mismo uso Además Se unen Los 60 Y no 120 hercios Que gastan Más batería Y una pantalla Más pequeña Por lo que Que te puedo decir El iPad Tiene mejor batería Por como mínimo Una a dos Horas de pantalla Lo cual Como digo Es importante En un producto En el que Puede pasar Varios días Hasta que lo cargues Al 100% Por lo que Este Si lo utilizas Una hora al día Te dura toda la semana Y este Al fin de semana ya Vas a tener que cargarlo Además de que Después En reposo Tú Dejas la tablet Apagada Dejas el iPad Apagado Y el iPad Gasta un 1% O 2 Durante la noche Mientras que el iPad 5 Se va a un 5% O a un 10% Depende de lo que tengas En segundo plano Por lo que Si En este punto Claramente La batería del iPad Es superior A la Xiaomi Pad 5 Por lo que Ahora va ganando El iPad 2 a 1 Pero pasemos ahora Al apartado Del diseño Y creo que no puedo decir Mucho más Ganador Indiscutible Pad 5 Aprovecha Mucho mejor Y es que No lo de que sea Bonito o feo Es que En un tamaño Muy parecido Te mete Una mejor pantalla Más grande Te mete Altavoces Que humillan Al iPad Lo humillan Por completo Un diseño Mucho más moderno Un diseño Que es más delgado Que lo tocas Y sabes Que esto es nuevo El iPad aquí No tiene Nada Que hacer La Xiaomi Pad 5 Se lo come Aunque bueno Hay un punto Donde el iPad Es ligeramente mejor Y es que aquí En la Pad 5 No tenemos Para nada Ningún jack de audio Y en el iPad Si que lo tenemos Además Está por la zona superior Así que está aquí Y después También es unos 25 o 50 gramos Más ligera Pero tampoco Verás tú Que se va a notar Una gran diferencia En cuanto al peso A tenerlo en la mano Porque al final Las tablets Lo típico es tenerlo En las dos manos Y no en una Como hago yo aquí Así que para mí Ganador En diseño En moderno En bonito En que lo utilizas Y te a gusto La Xiaomi Pad 5 Gana Con diferencia Y hasta aquí Queda ya todo De hecho puede que el punto extra Para que el iPad Históricamente ganara Son los extras Esa funda con teclado El lápiz Que tenemos también Pero es que justo este año La Xiaomi Pad 5 También lo trae Por lo que No pueden estar Más empatadas A un precio Casi igual Hacen casi lo mismo Uno gana en una cosa Y otro en otra Por lo que mucha gente Puede decirme Manu Siempre igual Con todas tus comparativas Siempre empatan ¿Cuál me compro? Es que está claro No existe Absolutamente La mejor tablet La iPad 5 Gana en un punto Y pierde en otro Y el iPad gana En un punto Y en otro Depende de ti ¿Cuál te importa más? Te digo La iPad 5 gana En el apartado de la pantalla Y en el sonido Humilla al iPad Al igual que el diseño Mientras que El iPad Supera a la iPad 5 En potencia Y en batería A ti ¿Qué te importa más? Te lo digo Yo me mojo El iPad me gusta La batería es genial Pero yo Lo que más hago Es ver series Ver películas Estar usando la tablet Como apartado multimedia Y la Xiaomi Pad 5 Destroza Está un nivel Por encima Altísimo Al iPad Mientras que yo Prácticamente No juego A videojuegos En tablets Normalmente O en consola O en ordenador Y después La batería de la iPad 5 Es peor Pero también me aguanta Por lo que El iPad Oye Que he estado contento con él Me ha gustado Lo he usado Pero para mi uso Es menos útil Además Yo no estoy tan metido En el mercado De Apple Con los Macs Con los iPhones Apple Watch Airpods No estoy en el ecosistema No estoy en el ecosistema Ni utilizo iCloud Ni nada Por lo que tampoco Me es tan tan útil Ese extra Que si tendría sido Fuera un de verdad Usuario duro De Apple Por lo que Más claro No puede estar No existe La mejor tablet Son rivales Bestiales Depende De tu uso ¿Cuál debes comprarte? Multimedia Sin lugar dudas La iPad 5 Ecosistema Apple Y después Batería y potencia Cómprate el iPad Sea como sea Esto es genial Porque la competencia Ha hecho Que exista una alternativa Hasta hace Dos Tres meses Este iPad Reinaba No había nada mejor Y apareció La iPad 5 La competencia Y ha hecho que de verdad Esto merezca la pena Lo dejo en ti ¿Tú? ¿Cuál te comprarías? Yo La iPad 5 ¿Tú? ¿Cuál? Sea como sea Coméntame Que te quiero leer Y hasta aquí el vídeo Del día de hoy Si me estás viendo Muchas gracias Eres único O única Y lo digo de verdad Según las estadísticas De YouTube Menos del 10% De las personas Que entran en un vídeo Se quedan hasta el final Y no De mi canal De cualquier canal del mundo Por lo que Eres único O única Y lo eres de verdad Y te digo Que sin gente como tú Tecnofone Pro No sería nada Gracias De corazón Por llegar hasta el final Gracias De corazón Por tanto Apoyo Gracias De corazón Por ser único O única Y para que mis gracias Sean más que simples palabras Te voy a hacer Dos regalos El primero Lo he elegido yo para ti Creo que te puede gustar Y te lo dejo por aquí arriba Yo no me lo perdería Pero mi segundo regalo Lo he elegido El algoritmo Todopoderoso De YouTube Para ti Ve a verlo Puede que te guste Si lo hace Te pido que te suscribas Por aquí Arriba Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta entonces Cuídate Adiós Adiós